vamos a revisar el Belmán el que le hace falta para hacer la BTV, si es que le hace falta algo acá estamos revisando el Passat tenemos los dos pre-cap y unos bujecitos de parrilla están bien pero vamos a poner los nuevos IWAT porque según me dijeron no está blando acá tenemos los dos pre-caps y los dos fuelle de pre-cap listo para poner el Passat, se los dejamos los chicos y listo entonces vamos a ver el éxito los dos pre-cap. por supuesto los dos no separece separece Gracias.